Los momentos que nadie sabe cómo vienen y cómo son Son mi interior, las realidades que van pintadas con distinto corazón El equilibrio, la contrapesa y la tristeza de un tirón La verdad que vierte nuestra vida, vida y estoy A esta puta vida he enganchado, si puedo freno en los segundos Cantamos de hoja al amanecer, yo me comparto en mi sufrimiento En esta rueda voy rumiando miel, la piel que a mí me da la sierra Va en mi granaje de papel, la vega atrás de mí navega Maldita prisa, no hiciste música que puse acelerador Me toca el agua, regale almas de esa materia que nos hace sonreír Y que se apaga Maldita prisa, no hiciste música que puse acelerador La verdad que vierte nuestra vida, vida y estoy A esta puta vida he enganchado, si puedo freno en los segundos Cantamos y ojalá el anochecer, yo me comparto el mismo mundo Y en esta rueda voy rumiando miel, la piel que a mí me da la sierra Me da la mi granaje de papel, la vega atrás de mí navega Todo ese sentido que no está, traspasa mis caparazones La huella libre de mi torpe andar, sonríe en nuevas estaciones Y en esta rueda voy rumiando miel, la piel que a mí me da la sierra Cantada en mi granaje de papel, navega atrás de mí navega Cantada en mi granaje de papel ya que la esquina De la gente no tiene que sangrar más De la gente no está perfecta, matarás conmigo, diga cuando sea ¡Y Kar Guezo! Amén.